El bicho en la cancha con la mente puesta en el duelo ante Fluminense por Libertadores. Hoy hay que poner suplente, ¿no? La papa está el martes. Por supuesto, mezcladito. Guardo los titulares. Hoy vamos con suplente y guardamos todo por el martes. Equipo alternativo Salvo Torren que vuelve de un desgarro y Montiel que está suspendido. Titulares en Estudiantes que jugarán miércoles por Sudamericana. Atención, nuevo récord para Anduja. ¿Sabés que hoy pasaste a Miguel Ruso y quedaste como el tercer jugador con más presencia en Estudiantes? No, no lo sabía. Es un orgullo formar parte de algo, de un club tan importante como Estudiantes. 436 partidos para Mariano. Solo detrás de Abel Herrera y Manuel Pelegrina. El saludo con Milito. Exidente de Estudiantes. Duelo de estilos y por eso la gente. Eduardo Domínguez, a pesar de ser el hermano de Federico Campeón en 2010 con el bicho, no lo trataron para nada bien. Ya van a ver. Apenas cinco minutos le venían cometiendo varias infracciones a Luz que pierde los cabales. Tremendo planchazo sobre Corcho Rodríguez. Herrera monesta, pero era para Roja. Decir que por suerte no lo agarra de lleno. Falta para el pincha. Milito pide que le cobren la primera y tiene razón. Y este buen señor ya un abonado. Paso a paso, se saca con la terna arbitral. Ustedes lo podrán recordar de otros encuentros. Es el hombre que más trabajo le genera a la gente de seguridad. Nueve minutos. Buena acción de Fabricio Domínguez. Nuz que prueba. Tapa Andúja. La mete Nuz de nuevo. Y un ex pincha Leonardo Heredia que convierte. Lo grita la gente. Y gol, carajo, le dice el caballero. Pero hay posición adelantada. Si Heredia no lo hubiera tocado, habría sido gol lícito de Nuz. Herrera que venía de una semana difícil por el enojo de los jugadores de Godel Cruz. Por el trato recibido lo anula. Y esto sacó de quicio al hombre que se le agarró con el asistente que todavía debe estar sordo. Todos se quejaban. El Barba Domínguez también enérgica protesta con el cuarto que le decía. Si seguís, así te vas. De repente parece infracción de Benedetti sobre Heredia. Sin embargo. Herrera cobra mano a favor del pincha. El asistente no interviene. Clarísima la sujeción. Y de ese tiro libre ejecutado por Zuki. Estudiante rompe cero. Cabezazo de Lolo. Tercer tanto en el campeonato para el defensor. Y los hinchas perdían años de vida insultando a Iván Núñez por la falta anterior no sancionada. Santi Núñez saltó, hizo todo el trabajo. Pero es Lolo quien desvía el balón. Y si ya estaba nervioso el señor, imagínense ahora las venas inflamadas pidiendo justicia. Así lo vivía la gente. Que sos estudiante. Que antifútbol, que sos estudiante. Te mueren los ojos de verte, estudiante. Y también la ligaba Domínguez. Toda la banda hacía el hombre. Más sin y vuelta que Montiel. El bicho que no merecía ir perdiendo. Observen esta. Heredia mueve todo el arco. Revienta el travesaño. Y antes del final del primer tiempo. Montiel, zurdazo. Y el balón que se va rozando el palo. Milito mueve el banco. Un verón. Gastón contra Estudiantes. Y Román Riquelme. Si escuchó bien en un ratito esta historia. Seis minutos. Desborde de Cabral. No puede Heredia. Y otro milagro en el área de Estudiantes. Nuz. Benedetti desvía. Y el palo le ahoga el empate al bicho. Responde el pincha. Con la zurda salvadora de Benedetti. Proyección de Zapiola. Lindo enganche. Pase perfecto para que aparezca el Lewandowski uruguayo. Sí. Mauro Méndez. Seis goles en los últimos cinco partidos. Tremendo. Habilitadísimo. Gran maniobra de Zapiola. Y gran resolución del uruguayo. Que está dulce. A la jugada siguiente. Error del bicho. En la mitad de la cancha. Le cae a Benjamín Roleiser. Que lo ve adelantado al ancillote. Y de pie para esta definición premium. Categoría superior. De Galeri Bastón. No se entienden. Matías Vera y Leonel González. Y Roleiser que le pone el pie abajo para pincharla. El recorrido es perfecto. 3-0 el pincha. Aplausos de Eduardo Pero. 20 minutos. Montiel para Verón. Que cae en el área. Y Herrera dice penal. No lo puede crear Santiago Núñez. Hay contacto en la pierna derecha del 10 del bicho. Allí Bandújar a saludar al ejecutante. ¿Lo saludaste a Montiel en el penal? Para ponerle un poquito a la mesa. No. Es un juego bárbaro. La verdad que hacemos lo que hacemos todos. Tratamos de sacar un poco de ventaja. A ver. Va Montiel cruzado. Y a guardar descuente argentinos. Así lo viven los hinchas. Este sí vale. Segundo tanto para el primo de Gonzalo. Que al salir reemplazado va a tener un altercado con Eros Mancuso. Algo le dice el del pincha. Y Montiel reacciona. Primero le tira agua. Y después le dice. Te espero afuera. Un Montiel en capilla con Milito. Por varias expulsiones que no fueron producto de jugadas. La gente se narva con Mancuso. Y los de seguridad que tenían una tarde noche agitada en la paternal. 42 minutos. Argentinos con todo el ataque. Le cae a Cabral. Centro rasante. Y Alan Rodríguez. Le empuja. 3 a 2. Y quedaba un ratito. Habilitado el uruguayo. La gente a pleno. En un partidazo caliente. Observen a Milito con el asistente Núñez. Que recibió de todos lados. Ha amonestado el detalle del bicho. Estudiantes aguantó y ganó un partido clave pensando en ingresar a las copas del año que viene. Ascacíbar lengua afuera y cargada para los plateístas. Nosotros fuimos contundentes. Y cuando empiezan a hablar de los merecimientos. Porque van a hablar de los merecimientos. A la contundencia no hay que dejarla de lado. El bicho llevaba 9 años sin caer con estudiantes en su estadio. Campañón de Domínguez que llegó para reemplazar a Balbo cuando el equipo estaba en el fondo de la tabla. Andújar sacó a los suplentes para evitar cruces. Este domingo el arquero está celebrando 40 años. Se vienen los 40 de Andújar. ¿Están juntando algo de plata? Prometió una cena importante. Así que... Soy el capitán. ¿Y ustedes? ¿Ustedes no van a poner nada? Y nosotros vamos a tener que colaborar con algo si o si. Vamos a ver que me sorprenda. El otro día estuvimos en La Plata. Un rockero que te hizo una canción. Mariano Andújar, ídolo de estudiantes. No te retires más. Vos sos emblema, vos sos el ejemplo. Eterno capitán. Gracias, Mariano, por defender al campeón de América. ¿Qué le decimos? Nada, nada. Vamos a pensar en el martes, en el miércoles nada más. Y por poner lo que hay que poner en cada tajada.